Buenos días amigas de Youtube Hoy vamos a jugar El mafo llamada Hard Parkour Aquí está Hard Parkour ¿Qué conoce esto? No se veis por abajo Perfecto Casi no Bueno, pero Bienvenido A Parkour Reglaje por bloque Voy a ponerlo Si Caigo Este Regresar a Boteltera No se veis Si, caigo Poco Poco Parkour 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 quiero tener una tranquilidad bueno, otra vez otra vez, otra vez 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 otra vez